Estamos con noticias alentadoras, sobre todo para los amantes del deporte, para los que se entregan apasionadamente a estas rutinas de trote, ¿no? Son muchos los ciudadanos que vemos en distintos puntos del país trotando. No me puedo olvidar, Mabel, además de esta señora de 80 años de edad en Arequipa, que durante la cuarentena no dejó de hacer su rutina de ejercicios. Usaba los pasamanos de la escalera de su casa para tonificar sus tríceps, las escaleras para hacer sentadillas y además convivía con ocho perros. Era autosuficiente a sus 80. ¿La recuerdas, Mabel? Por supuesto que sí. La verdad es que es muy inspiradora. Uno la escuchaba y daba ganas de ejercitarse porque en realidad cuando uno quiere hacer ejercicio no necesita un gran espacio. En un metro o dos metros cuadrados uno puede moverse, estirarse, pero ahora tenemos la oportunidad de salir, Mauricio, hacer ejercicios solos, no en grupo, ya sea en el parque o también podemos hacer caminatas y correr. Y yo creo que eso va a ayudar mucho a disipar la mente de muchos que se encuentran estresados por el encierro, pero también a retomar aquello que los hace sentir vivos, ¿no? Así es. Yo creo que más allá de una actividad física que es bienvenida, creo que sí, soy un convencido que a través del deporte que elijas siempre vas a mejorar tu estado de ánimo y tu calidad de vida, ¿no? Más allá de los beneficios de estar saludable, te sientes lleno de energía, ¿no? O sea, generas esa endorfina, dopamina, serotonina que es tan necesaria para estar bien durante el día. Vamos a ver cómo reciben los deportistas la noticia. Tienen un horario de inicio, un horario de cierre, obviamente la precaución del caso. A mí no me quedaba claro esto de los trotadores con mascarilla porque tu nivel de respiración cambia, sudas, pero en fin. Sí, pero contagian igual, ya lo ha dicho el doctor Huerta, ¿no? A seis metros de distancia alguien infectado corriendo podría esparcir su virus. A seis metros de distancia. Bien, entonces, Thais Dupuy está en la línea, es un especialista profesional de salud mental y nos habla justamente que durante la cuarentena, ¿no? Mucha gente ha sentido por primera vez esta falta de, insisto, de neurotransmisores y no te explicas qué te está pasando, pero justamente es eso, ¿no? Que quizás en esa actividad que tenías es lo que te mantenía equilibrado, estable, entusiasta. Desde el café con tus amigos, Mabel, yo creo que a veces no estás consciente, ¿no? Que regando esa planta, juntándote con tus amigos o estando solo, ¿no? Que le pasa a muchas madres, ¿no? Amas de casa, que amaban ese momento que los chicos se vayan al colegio, no por no querer a sus hijos, sino que era su momento de intimidad con ellas, ¿no? El esposo en el trabajo, los chicos en el trabajo. Y vaya, si no vamos a valorar de ahora en adelante, la titánica labor de una ama de casa, que se merece no solamente una hora consigo misma, sino mucho más. Bueno, Thais, yo no quiero quitarte más tiempo porque tienes mucho que comentar con nosotros. Bienvenida a Encendidos. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va a impactar esto en la salud mental, el hecho de poder salir a hacer deporte? Bueno, un poco como lo decía Mauricio, ¿no? Hay un efecto neuroquímico en el cerebro a partir del ejercicio, ¿no? La actividad física hace que se liberen endorfinas en el cerebro y las endorfinas aumentan la sensación de felicidad. Por eso, en el tratamiento de la depresión o de trastornos de ansiedad se recomienda la práctica de ejercicio. Porque este aumento de sensación de bienestar y de felicidad va justamente contra los síntomas depresivos o ayuda a calmar a las personas ansiosas. Por otro lado, el ejercicio físico también aumenta la producción de norexidocina, que es otra sustancia química del cerebro, que modera nuestra respuesta al estrés. Sin duda, estar en confinamiento genera un estrés. Estar todo el tiempo en el mismo lugar con las mismas personas y lidiando con muchas actividades a la vez ya es un factor de estrés. Entonces, el tener una rutina de ejercicio y poder ayudar de manera biológica a que nuestra respuesta al estrés sea mejor nos va a hacer sentir más tranquilos y va a permitir que liberemos un poco de esas emociones negativas que se presentan durante esta época. Hay otros beneficios también de la práctica del ejercicio como que aumentan sustancias químicas en el cerebro que previenen la degeneración del hipocampo. O sea, para personas mayores va a ayudar, por ejemplo, a prevenir enfermedades degenerativas como el Alzheimer. También aumenta el rendimiento de la memoria y del aprendizaje. Se ha estudiado mucho por qué los niños tienen mayor capacidad de aprendizaje de memoria. Es porque constantemente están en movimiento, realizando de alguna forma actividad física. Entonces, hay que un poco imitar esta conducta activa de los niños para aumentar también el rendimiento de nuestro cerebro. Y sin duda, psicológicamente, también la autopercepción que uno tiene de sí mismo, tu valoración sobre tu aspecto físico y sobre tu salud física, aumenta cuando practicas ejercicio. Independientemente de la edad o de tu peso, te sientes mejor contigo mismo cuando te estás ejercitando. Se ha comprobado también que aumenta el nivel de energía y productividad. Y de hecho, estar encerrado en casa ya de por sí te hace sentir más soñoliento, más cansado, con menos ganas de hacer cosas. Entonces, el ejercicio revierte un poco ese efecto porque de alguna manera te activa y aumenta tus niveles de energía. Las personas que no tenían este hábito saludable de entregarse a cualquier disciplina, caminar, trotar, yoga, tai chi, creo que la lista es interminable, volei y me puedo pasar la mañana enumerándolas. Dicho esto, podrían más bien, ahora que se libere el horario, empezar, si es que no lo hicieron antes, porque es una compensación para sacar adelante lo que nos queda de confinamiento o de vida nueva, porque no vamos a volver a los estándares de antes. ¿Cómo recomiendas que una persona que te esté escuchando y que nunca se enroló en ningún tipo de actividad deportiva, estimulante, lo haga? Sí, es importante lo que tú dices. Primero, habría que tener claro cuáles de los beneficios del ejercicio son los que más te interesan a ti. ¿Qué necesitas tú tener de la práctica de actividad física para que te motives a asumir este reto? En segundo lugar, probar, darte la oportunidad de probar porque como tú dices, las posibilidades son infinitas. Y puedes encontrar clases de prueba gratuitas de manera virtual para que intentes ver con qué enganchas mejor, si es el yoga, es el baile, es el box, lo que fuere, o salir a caminar. También puedes empezar por algo más suave y gradualmente ir subiendo. Cada persona disfruta de una actividad física diferente. A algunos les gustan las más activas o competitivas y a otros las más pausadas o las de mayor control. Pero si no las experimentas, nunca encontrarás el gusto a ninguna. Hay que tener en cuenta también que cuando recién empezamos a hacer algo a lo que no estamos acostumbrados, nos va a costar. O sea, al comienzo lo vas a hacer sin disfrutarlo mucho, vas a estar en la mitad de la actividad pensando a qué hora acaba. No hay que desanimarnos por eso, es normal. El cerebro se está adaptando a una actividad nueva que no es parte de nuestra estructura de vida. Pero hay que continuar. La primera vez me cuesta, la segunda vez un poco, la tercera vez menos y gradualmente lo empiezas a disfrutar. Y no echarle la culpa a la disciplina, ¿no? Porque después de un periodo de tiempo largo podría ser la disciplina y tienes miles para irte a otra disciplina. Pero al comienzo y luego le van echando la culpa a la disciplina y de eso no se trata. Tenemos muchas preguntas del público también para ti. Te rogaría que permanezcas con nosotros porque tenemos que irnos a una pausa y volver con tu amable compañía. Vamos, vamos. Eso, arriba. Tres más. ¿Cómo va la rutina, Abel? Dos más. Uno más. La rutina del tenedor. Vamos, que se puede. ¿Cuántas repeticiones has hecho del plato a la boca? Claro, ya voy 100 ya en los comerciales, voy 100 abdominales, luego voy a salir a correr y aprovecharé todos los deportes que pueda en la hora que tengo permitida, en los tres kilómetros a la redonda y siempre con los cuidados que uno necesita. Si no hay cubierto... Bueno, en mi mente lo haré, Mauricio. Si no hay cubierto, con la mano puedes hacer la rutina también. También. Pero bueno, ya estamos en esto, podemos entonces salir a hacer los ejercicios, esto sin duda es un destape positivo para nuestra salud mental y justo Alex nos estaba comentando cuál era el impacto, no era el impacto positivo. Pero yo también me ponía a pensar, Alex, en muchas personas que han hecho su resolución en la cuarentena y dicen, ok, apenas se pueda, yo salgo a correr o empiezo un deporte. Y se frustran porque, claro, quieren correr una maratón y con las justas pueden correr un kilómetro. Muchos, salvo Cristiano Ronaldo, han perdido su condición física en todo este tiempo, ¿no? Los músculos no se han movido. Entonces, tener una actividad que me genera estrés, que suma al estrés de la cuarentena, ¿cómo equilibramos eso? Y es importante cómo estamos asumiendo la actividad y cuáles son nuestras expectativas frente a ello. El problema no es realmente practicarlo o que no estemos rindiendo como quisiéramos, sino que mantengamos esa expectativa de que voy a rendir igual que cuando tenía el entrenamiento regular. No, hay que ajustar nuestras expectativas a esta nueva realidad y entender que, sin duda, nuestro cuerpo va a ir respondiendo de a pocos, que estamos en un periodo en el que va a disminuir nuestro rendimiento habitual, o tal vez no vamos a alcanzar tan rápido la meta que nos habíamos planteado. En la medida que nos pongamos expectativas realistas, eso nos va a ayudar, porque nos frustramos a partir de lo que esperamos y de lo que pensamos. Si cambiamos nuestros pensamientos, también nuestra emoción ante la situación va a cambiar. Otra cosa que también ayuda es centrarse en el presente. Esta es una recomendación en general para momentos difíciles como esta etapa de confinamiento. Hay que vivir el momento presente. Estoy haciendo ejercicio y me concentro en hacer lo que estoy haciendo. No en si aumente mi ritmo, si mañana llegaré, si alcanzaré la meta en el tiempo que yo quería, sino concentrarme en el momento presente. Para cada actividad que hagamos, eso ayuda. En los momentos difíciles, el proyectarnos demasiado al futuro o el recordar constantemente cómo eran las cosas en el pasado, nos genera emociones de tristeza o ansiedad que no nos van a ayudar a sobrellevar la situación. Alex, hay personas que creo nacen con una predisposición hacia la perseverancia, hacia la disciplina. Que no necesitan el despertador, porque antes de que suene el despertador ya están con sus zapatillas y están en la rutina. Otras, sin embargo, creo que en predisposición genética, porque veo hermanos criados con los mismos padres, los mismos patrones de conducta, uno perseverante y el otro no. Y no es que el otro no lo quiera ser, sino es que no le da finalmente algo en su esencia. ¿Esa persona puede revertir eso que de afuera parece falta de perseverancia, pero que ameritaría un tratamiento de un profesional como tú? La persona puede intentarlo, sí. Es cierto que hay rasgos de personalidad. Hay personas que tienen entre sus rasgos de personalidad el ser más activos, un mayor nivel de energía o la alta perseverancia. Pero también la perseverancia es algo que se entrena, que se mejora con el tiempo. Así como la tolerancia a la frustración, la tolerancia al malestar, la tolerancia al esfuerzo, aumenta en la medida que te frustres, te esfuerces y perseveres. O sea, mientras más hagas aquello que te cuesta, más tolerable va a ser y de pronto se va a volver algo no tan difícil con lo cual lidiar. Pero a veces pensamos, no, es que a mí me cuesta mucho tolerar el esfuerzo o el malestar, entonces yo no soy para eso. No, te cuesta ahora. Pero si tú sigues dándote pequeñas cuotas de esfuerzo de manera repetitiva, vas a notar que aumenta tu tolerancia y que ya no te es tan difícil. Entonces, el no tener un rasgo de personalidad que favorezca el que uno sea súper deportista, no significa que no puedes entrenar esa característica emocional. Es importante que te enfoques en tu objetivo, por qué lo haces y para qué, que establezcas un plan de acción, ok, lo voy a hacer tales días y a tales horas, y que cuando llegue el momento planificado, solo lo hagas, independientemente de lo que sientas en ese momento, porque a veces queremos tener ganas para hacer, y ese es un error. Lo que hay que hacer es lo contrario, hazlo aún sin ganas. En la medida que lo hagas, las ganas aparecerán e irán aumentando. Que se hagan una lista de sus canciones favoritas, o que queden a esa hora para hablar con la mejor amiga, y que salgan a caminar o a correr, pero hay otra cosa también. Qué buena teoría, Mabel. ¿Cuál? ¿La del chisme con la amiga? No, no, todo lo que has dicho, o sea, no se me había ocurrido. Que para vencer la apatía, te imaginas que te has... La pones en práctica. Claro, si te motiva el chisme, habla con alguien, ponte tus audífonos y sal a caminar, ¿no? Es una buena manera. Pero, en fin, yo lo que iba es que también hay que aceptar ciertas limitaciones, ¿no? Uno, hay una predisposición mental y genética. Si yo no he hecho ejercicio durante muchísimo tiempo, o quizás nunca he hecho ejercicio, probablemente si me pongo a correr, esto me va a causar daño en las articulaciones, o hay deportes que simplemente no se dan. Y era como tú decías al inicio, ¿no? Buscar en qué campo, en qué deporte uno se siente más cómodo. Sí, hay que explorar opciones, porque hay muchísimas, y encontrar cuál te funciona. No desanimarse porque la primera o la segunda no llenaron tus expectativas. Conocerte también, tienes que conocer de qué disfrutas más, y también cuál es tu estado físico, y según eso elegir. De hecho, lo que dijiste de tener una lista de canciones, un playlist de canciones que te gusten y que te pongan pilas, ayuda un montón. Eso ayuda a activarte, escuchar en volumen alto las canciones que te gustan, genera también en el cerebro un efecto de aumento de endorfina, te sientes un poco más activo y contento, y eso te puede dar el empujoncito para empezar con algo que te cuesta. Debo confesarles que yo tengo una lista de postres favoritos que me genera una endorfina. Pero eso son... Lo puedes comer, pero... Una serotonina que como les explico, entre 4 de la tarde y 7 de la noche, la lista de dulces es así, increíble. Pero bueno, yo quiero volver al tema que ha salido en el transcurso de esta conversación tan interesante, de manera reiterativa, la tolerancia a la frustración, no tirar la toalla. ¿A qué edad se debe empezar a trabajar este aspecto fundamental de la vida, que no solo tiene que ver con una rutina deportiva, sino con la realización de tantas cosas que tenemos los seres humanos siempre? No importa en qué etapa de tu vida estás. La tolerancia a la frustración se tiene que empezar a tratar a partir de qué edad. Los que son padres, los que son adultos, los que están conscientes que no tienen tolerancia a sus frustraciones, ¿no? Sí, eso es interesante. Este rasgo emocional se tiene que empezar a entrenar desde que son chiquititos y desde pequeñas cosas. Hay niños que tú notas que se frustran con más facilidad o que tienen una ira intensa cuando se frustran. Sí, he visto unas rabietas. Entonces, con ellos hay que trabajar desde pequeños, desde los dos años, cuando tienen que ordenar, sacan un juguete y lo tienen que guardar aunque no quieran, que ayuden en algo en la casa, jugar juegos de mesa y a veces dejarlos ganar y a veces hacer que pierdan, luego de que pierdan y se frustren, acompañarlos en ese momento y luego volver a jugar para que ganen. O sea, gradualmente darles pequeñas dosis de frustración en cosas simples de la vida diaria. Decir no de vez en cuando, aunque puedas comprar algo, solo para ayudar a que tu hijo pueda lidiar con esa frustración. La frustración se educa desde que somos pequeños, pero gradualmente y acompañándolos en el manejo de la emoción que va a generar. Claro, porque me parece que estamos enlazando ya el mal manejo de la frustración con la falta de perseverancia en cuanto a rutina se refiere. O sea, si no tienes tolerancia a la frustración, no vas a perseverar, ¿no? Sí, sin duda. Las personas con poca tolerancia a la frustración abandonan fácilmente actividades que les cuesta, porque les genera tal nivel de cólera y hasta tristeza y no tienen los recursos para manejar esas emociones que prefieren evitar la actividad. Cuando por el contrario hay que irnos exponiendo a estos momentos de frustración, lidiar con la tristeza o la rabia que te pueda dar, calmarte y una vez tranquilo retomar la actividad para que te vayas acostumbrando a que esa sensación no es difícil o imposible de manejar, sino que tú puedes ir desarrollando recursos para manejarlas. Hay estrategias para calmar las propias emociones y en la medida que uno se vuelve gestor de sus propias emociones puede lidiar con todo tipo de situaciones adversas y frustrantes. Pero es un entrenamiento y se tiene que hacer de a pocos. Qué interesante, es una tarea que no deberíamos abandonar nunca porque se van a presentar las frustraciones todos los días de nuestra vida, independientemente de lo que estemos haciendo, sea deporte, sea trabajo, sea regar una planta, sea estar con uno mismo, ¿no? Qué interesante. Alix, no sé cómo pronunciar tu nombre, perdóname, te he dicho Thais Alix. ¿Es Alix? No creo que se esté acostumbrada. Sí, es que es difícil. Alix, está bien. Alix, Alix. Muchas gracias, Alix, por estar esta mañana con nosotros. Bueno, y hacer deporte, ¿no? En la medida de lo que uno puede, quiere, pero siempre pensando que mantener un buen estado de salud es importante y es lo que va a hacer que nuestro cuerpo se pueda defender ante virus tan desconocidos como el que hoy nos ha puesto en jaque. Muchísimas gracias, Alix. Gracias a ustedes. Y en momentos como este, lo más valioso que tenemos es nuestra salud física y mental. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. Volvemos tras la pausa. No, 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 no ¡Gracias!